La música, vamos a hacer un premio a los que hemos conocido por todos ustedes, me gustaría que lo cantemos todos vamos a pasar un poquito a ser más conocidos ha sido más, gracias La música, vamos a hacer un premio a los que hemos conocido La música, vamos a hacer un premio a los que hemos conocido La música, vamos a hacer un premio a los que hemos conocido La música, vamos a hacer un premio a los que hemos conocido La música, vamos a hacer un premio a los que hemos conocido La música, vamos a hacer un premio a los que hemos conocido La música, vamos a hacer un premio a los que hemos conocido La música, vamos a hacer un premio a los que hemos conocido La música, vamos a hacer un premio a los que hemos conocido Muchísimas gracias Gracias